Vámonos a debate y le doy la bienvenida a Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad de La Salle, Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Alberto. Un saludo a ti y a todo tu público. Vaya perfil el que va a ser muy probablemente, porque apenas es un nominado, ¿no? Pero ya cuando dice el presidente a este lo quiero, pues ese va a ser. Bueno, Alejandro, Ron Johnson, ex Boina Verde, trabajó 20 años en la CIA y trabajó de manera muy estrecha con Nayib Bukele en esa limpia de maras albatruchas que hicieron en El Salvador, un perfil más que judicial, policiaco, que comercial, ¿no? Efectivamente, como tú lo comentas, el derecho diplomático nos marca que cuando un país propone a un embajador, de acuerdo con la constitución de cada país, hay un mecanismo, en este caso es una facultad del presidente de Estados Unidos, tiene que mandar su propuesta al país receptor, y el país receptor, en este caso México, da su visto bueno. Nunca en la historia México-Estados Unidos se ha dado un rechazo al respecto. En ese aspecto, una vez con el visto bueno, el presidente lo pone a consideración del Senado estadounidense y sabemos que hay mayoría del partido republicano y el Senado estadounidense lo va a aprobar. A mí me gustaría rápidamente, Alberto, poner el ejemplo con México y Panamá. México propuso a un historiador de pasado muy oscuro en temas de acoso a sus propias estudiantes y Panamá decidió no aceptar a ese embajador. No sé si recuerdas ese caso. Sí, claro que sí, 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 fue muy sonado, sí, sí, fue muy sonado. Entonces... En este momento México nunca ha rechazado a un embajador estadounidense. Hemos tenido personajes diplomáticos, actores, amigos de presidentes, como sería el caso de Ken Salazar, y ahora el perfil duro. Un halcón llega a la embajada. ¿Por qué es un halcón? Y bueno, ahorita las probabilidades de que México pudiera por primera vez rechazar una nominación de embajador de los Estados Unidos, se ve difícil, ¿no? Porque viene de Donald Trump, que tiene muy buenas armas para negociar y además le gusta esa negociación dura. ¿Por qué sería un halcón Ron Johnson, Alejandro? En mi opinión, Alberto, la postura del futuro gobierno Trump, en el caso que inicia el 20 de enero, es que la relación con México va a estar marcada por temas duros, por temas de seguridad, delincuencia organizada, migración, aspectos que obviamente que este personaje tiene mayor trascendencia por su trayectoria militar en la CIA, como un hombre duro encaminado precisamente a establecer esas reglas del juego con el gobierno de la doctora Sheinbaum. Y aquí lo que se intuye, pero lo que se puede leer entre líneas con este perfil que tiene Ron Johnson es de que, pues bueno, su especialidad no es, digamos, el tema comercial, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Más bien viene por la gran preocupación que tiene Donald Trump, y así lo ha expresado, migración y tráfico de fentanilo provenientes de México. En ese aspecto, Alberto, yo consideraría que los temas comerciales quedarían bajo la responsabilidad del funcionario dedicado a las negociaciones comerciales, que en este caso no tendría paso o supervisión por parte del nuevo embajador Johnson. En ese aspecto, él estaría dedicado a los temas de las cuestiones de seguridad. Esa es la lectura que en primera instancia nos da este nombramiento. Exactamente. Y ahí, entonces, iniciábamos este programa con ese golpe de timón que tiene que dar la administración actual con relación a la administración anterior. O sea, ¿realmente no hubo política exterior durante el 2018 al 2024? ¿O sí la ves, Alejandro? Obviamente que la preocupación del anterior presidente Andrés Manuel quedó sobre los temas internos, y como bien lo mencionaba una nota, pues llevó a cabo el nombramiento de políticos no diplomáticos a diferentes responsabilidades. Tenemos el reciente nombramiento del exgobernador de Chiapas para una función en el Consulado General en Miami. La misma doctora Sheinbaum dice que ya no tiene duda que el exgobernador de Chiapas atenderá muy bien los asuntos en el Consulado de México en Miami. Con todo respeto, en mi opinión, es diferente. No es lo mismo atender un gobierno estatal que atender a mexicanos de primera, segunda y tercera generación con derechos que pueden ser retornados a México. Y en un momento determinado, este personaje cambiaría completamente, 180 grados, su responsabilidad de gobernar un Estado, ahora ser un responsable del cuidado de los mexicanos viviendo en el Estado de Florida. Es muy diferente. Sí, no, no, no está. Qué interesante porque es una relación inseparable, es una relación forzosa, es una relación que tiene que ser porque somos vecinos, vecinos del país económicamente más fuerte del planeta. Alejandro Martínez, vamos a regresar con este tema y ya nos acompaña Melanie Bences, maestra de Estudios de México. Volvemos en dos minutos. Serrano, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad La Salle aquí en la Ciudad de México. Bueno, ya medio vimos lo que es el perfil de Ron Johnson, quien seguramente será el próximo embajador de los Estados Unidos en México, pero lo que viene así como la película Tiburón 2 es el regreso de Donald Trump 20 de enero y su amenaza de que desde el primer día va a hacer una redada masiva y todo aquel que esté ilegal en los Estados Unidos empieza a venirse para México. ¿Esto es fanfarronería? ¿Está tratando de engañar? ¿Cómo lo ves, Alex? Yo considero que dentro de sus promesas de campaña será una que muy fácilmente podrá cumplir, tomando en consideración que buena parte de los electores que eligieron a Trump en este segundo periodo, una de sus preocupaciones es el tema migrante. No es posible que Estados Unidos lo lleve a la práctica sin afectar a algunos sectores de la economía estadounidense, pero también tomando en consideración que es cumplir una promesa de campaña y tendríamos que tomar en consideración que es una decisión soberana del gobierno estadounidense limitar el acceso o apertura a la llegada de nuevos migrantes. Estados Unidos es una nación de migrantes. Incluso en ese aspecto tomaríamos en consideración que puede abrir o cerrar su economía y su nación a la llegada de estos migrantes. Esa es una decisión autónoma del gobierno. Y digamos que en hechos reales, en la realidad, y te lo pregunto, Melanie Vences, maestra en Estudios México-Estados Unidos, el migrante mexicano es muy bien valorado por la economía de los Estados Unidos. Es muy buen trabajador, responsable, muy creativo. Entonces, ¿esto es más político o realmente ya no quieren tantos mexicanos? Pero los mexicanos en los Estados Unidos hemos... Ya se desconectó. Entonces, Alex, los mexicanos en los Estados Unidos hemos alcanzado ya espacios que hace 40 años no los podíamos pensar. El español no es ya tan obligatorio, más bien el inglés ya no es tan obligatorio para los mexicanos. O sea, mejor están aprendiendo español los norteamericanos que obligar a ese manejo del idioma nativo, como así lo que hicieron. Como te acuerdas en la época de Ronald Reagan en los ochentas, Alex, hemos ganado espacio los mexicanos. Sí, la comunidad hispana en términos generales es ahora la primer minoría al interior de la sociedad estadounidense. Durante muchos, muchos años, la primer minoría fue la comunidad afroamericana. Ahora la primer minoría es la comunidad hispana. Como bien mencionas tú, no solo son mexicanos, también centroamericanos, caribeños, sudamericanos... Pero la mayoría son mexicanos, ¿no? La mayoría, ¿no? La mayoría que será arriba de un 60%, ¿no? A mí me gustaría notar, Alberto, que hay mexicanos de primera, segunda y tercera generación. Mexicanos que llegaron sus abuelos, que ellos nacieron ahí. Y, por cierto, Trump también tiene una iniciativa de limitar la nacionalidad estadounidense, porque actualmente un ciudadano que nace en territorio de Estados Unidos adquiere la ciudadanía y la nacionalidad estadounidense. Él ha mencionado incluso que dentro de estas grandes redadas que van a empezar, se van a retornar familias con niños nacidos en Estados Unidos porque se trine esa forma donde el migrante llega, nacen hijos allá y los hijos ya son estadounidenses. Es que ya no se sabe... Y se limita la nacionalidad. Y en este sentido ya no se sabe si Donald Trump habla en serio o no, pero él dijo, ah, el problema es de que vamos a dividir familias, pues entonces los regresamos completitos. Yo considero que sí habrá un caos a partir del 20 de enero porque obviamente que él tiene que cumplir sus promesas electorales. Y entonces aquí sí, yo creo que la palabra se la han tomado muy en serio en el gobierno de México porque ya el canciller Juan Ramón de la Fuente se fue a entrevistar ya con los alcaldes de la frontera, con los consules en Texas, en Nuevo México, porque sí ven venir este golpe fuerte. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo vislumbras, Alejandro? México tiene una particularidad en temas de diplomacia en el ámbito consular. México tiene 52 consulados en Estados Unidos. Habría que hacer, no sé si recuerdas, el famoso récord Guinness. Ninguna nación en el mundo tiene 52 consulados con su vecino por el tema de la gran cantidad de mexicanos viviendo allá. Algunos especialistas señalan hasta 30 millones, tomando en consideración esa gran demanda de auxilio a la población. El consulado es el apoyo legal, jurídico, de todos los ciudadanos de tu país viviendo en otro país. En ese caso, gran cantidad de personal diplomático que tendrá que redoblar sus acciones. Aquí viene una crítica, Alberto, como hablábamos hace un momento con el nuevo consul en Miami, que no tienen experiencia en estos temas, desafortunadamente. Ay, Melanie, Melanie Vences, ya nos escuchas, maestra en Estudios México-Estados Unidos. La presencia de los mexicanos en los Estados Unidos es muy importante y no desde la perspectiva de nosotros. Los Estados Unidos ya han adoptado mucho incluso de la cultura mexicana. No es de que ya se vuelvan absolutamente latinoamericanos, pero les gusta y el mexicano ha ganado muchos espacios, Melanie. Así es. De hecho, podemos ver que, por ejemplo, la festividad del 5 de mayo es una cosa tremenda en Estados Unidos. Es como nuestra independencia. Entonces, bueno, pues hemos visto poco a poco que también la propia cultura mexicana ha ganado espacios. Este poder blando que ha tenido presencia en Estados Unidos, pues ha poco a poco ganado muchísimos más espacios. Ha también demostrado que no somos esos migrantes malos que ocasionan todos los problemas que tiene Estados Unidos, como bien lo está planteando Trump. Creo que una gran cantidad de estadounidenses están bastante conscientes de que su propio desarrollo, su propia economía dura, están extremadamente ligados a los migrantes mexicanos en particular. ¿Qué porcentaje de los migrantes que vienen de Centro, Sudamérica, México, qué porcentaje tienen los mexicanos en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de los migrantes mexicanos en Estados Unidos? No nos escucha. Ahí estás. Perdón. Ya, 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 ya escucho. ¿Ya escuchas? Sí, bueno, ya, ya escucho. ¿Ya me pueden escuchar ustedes? Sí, 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 adelante, adelante. Perfecto. Gracias. Es que tengo algunos problemas. Pero, bueno, estamos hablando de un porcentaje importante. Ajá. Que, bueno, estamos... No nada más es que aquí lo interesante no nada más es ver en la nueva arriba de migrantes mexicanos, sino los que ya existían y que tenemos una red tremenda de migrantes en Estados Unidos. Somos de las pocas nacionalidades que yo me atrevería a decir que tenemos una red de apoyo tremenda en Estados Unidos. Es una red importantísima, puesto que ya los nuevos migrantes que llegan, pues ya llegan, pues básicamente con casa, llegan con un trabajo al inicio para que después ellos se vayan moviendo. Y eso nos habla justamente de toda esta importancia de todas las redes y de todo lo organizado que está México allá. Exacto. Incluso ya es una organización, Alejandro, Puebla, todos en sus municipios rurales, su proyecto de vida es irse a Nueva York. O sea, Nueva York está lleno de poblanos. Entonces, ya es muy común que un chamaco de 14 años, ¿qué vas a hacer? No, me voy a ir a Nueva York. Entonces, hay toda esta red y toda esta infraestructura ya muy hecha de los mexicanos hacia los Estados Unidos. Alex. Hay una cultura migrante, Alberto, maestra Melanie, en ese aspecto, no solo Puebla, Zacatecas, Oaxaca. Por ejemplo, en algunas comunidades oaxaqueñas existe la tradición, si me va bien allá en Estados Unidos, yo me traigo a otro oaxaqueño a que él también alcance a triunfar acá en Estados Unidos, el famoso rey del tomate, el rey de la tortilla, personas que han emprendido negocios y que han sido exitosos en Estados Unidos. La posibilidad, entonces, es que aquellos que trabajen en forma correcta, adecuada, podrán tener un éxito económico. Desafortunadamente está el tema de la violencia, el tema del narcotráfico, que es el argumento precisamente de Donald Trump, diciendo hay migrantes que son delincuentes, migrantes que son violadores, y eso le redondó en un voto para su triunfo electora. Exactamente, porque Melanie, esa es una realidad, pero brutal. O sea, las bandas del crimen organizado en México han conquistado también los Estados Unidos, y ya ellos mismos son los distribuidores y de ciudades muy lejanas a nuestro país, distribuyen en Filadelfia, en Virginia, en el propio Nueva York, en todos lados. O sea, eso también es una realidad, Melanie. Claro, es una realidad y bastante, bastante preocupante, porque anteriormente, hace, no sé, más de 20 años, no estábamos viendo esta penetración del crimen organizado hasta estratos muy lejanos, Estados Unidos. Ahora vemos una penetración totalmente brutal también en Estados Unidos. Estamos hablando de que en Estados Unidos también está, no sé si llamarla así, pero esta cultura también de la corrupción, pues cada vez se está permeando más, y es gracias a esta penetración del crimen organizado. No queremos decir con esto que en Estados Unidos jamás hubiera corrupción, por supuesto que la había, pero no estaba facilitando esta penetración del crimen organizado y de las bandas de delincuencia hacia estados cada vez más lejanos. Hablábamos como esta cuestión, como en la parte de la frontera, en la parte de California, donde pues había una mayor presencia de mexicanos, pero pues justo ahora estamos hablando de que estas bandas criminales pues se encuentran ya muy cercanas a la frontera con Canadá. O sea, ya están básicamente en todos los estados de la Unión Americana. Sin duda alguna, el tráfico de drogas y los migrantes, los dos grandes temas que prometió Donald Trump y que va a cumplir a partir del 20 de enero, o muchos están creyendo que sí lo va a hacer. Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa, Melanie, de dos minutos y regresamos con este tema que está muy interesante. Juan Salazar reconoció que la estrategia de seguridad pública de la nueva administración federal en México ha funcionado. Prueba de ello es el desmantelamiento del cártel de Sinaloa con el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos. Nosotros hemos sido hechos bastante en crear una relación nueva, por eso los carteles, por ejemplo, de Sinaloa, que se está desmantelando, ¿no? Y eso le doy el crédito al gobierno de México. Exacto. Ahí, Melanie, esa es una realidad que a veces el gobierno de México quiere como que ocultar, pero hay mucha participación de las autoridades judiciales de los Estados Unidos, sobre todo para combatir a las bandas criminales. y eso lo ven muy mal porque no pueden estar aquí por la soberanía nacional, pero es una realidad que existe, Melanie. Exactamente. Y de hecho, quedó súper de manifiesto durante el sexenio de Andrés Manuel con esta nueva ley de seguridad nacional en donde, pues, se les exigía a estos agentes que fueran a rendir como un... Bueno, que fueran cada mes a informar a las autoridades sobre sus cooperaciones aquí en México. No está mal, está muy bien. Qué bueno que exista una ley que rija este tipo de cooperación. Sin embargo, este tipo de ley, pues, se hizo justamente en este marco de vamos a mostrarle al mundo que México está defendiendo su soberanía, de que básicamente México no necesita de ninguna otra nación para seguir adelante. Pero, pues, obviamente la historia nos ha enseñado que de los mayores golpes que le hemos dado también a estos narcotraficantes, pues, son golpes que se llevan a cabo en conjunto. Además, somos una religión y eso no se nos debe olvidar. Las regiones cooperan y las regiones se ayudan. Y es algo que a veces al gobierno mexicano, al menos al de Andrés Manuel, se le olvidaba. Como bien dices, había colaboración, pero se mantenía como en esta parte del secretismo. Entonces, esperemos que con Claudia, justamente, pues, esta cuestión comience a cambiar. Que Claudia realmente diga, oigan, pues, sí, estamos colaborando y necesitamos seguir colaborando. ¿Por qué? Porque nuestros problemas regionales no pueden encontrar una solución aislada. Estos problemas regionales tienen que encontrar una solución justamente en conjunto. ¿Por qué? Porque nos afectan absolutamente a todos. Y una descoordinación, pues, lo único que va a llevar es que el crimen organizado tome más espacio. Exacto. Porque es como una pantalla, ¿no, Alex? El decir, no, no pueden estar aquí los agentes, no hay una colaboración, la soberanía. Pero, por otro lado, la realidad se impone. Pero es una pantalla política, ¿no? Que siempre ha habido entre los Estados Unidos y México. Fíjate que yo lo vería como un discurso para tus electores, en este caso, el discurso interno, y una realidad en la práctica, como bien lo señala la maestra Melanie, hay presencia de autoridades tanto de investigación dentro de la Embajada de Estados Unidos dedicada precisamente a la colaboración y a la búsqueda de información e inteligencia para desmantelar estos grupos delincuenciales que tienen una particularidad. Operan en México, pero sus consecuencias son en Estados Unidos con el tráfico ilícito de droga. Fue lo que pasó, Alex, con el mayo que todavía el gobierno de México le está diciendo a Estados Unidos, dime cómo fue. Y Estados Unidos dice, ellos cayeron aquí, como haya sido Melanie. Ahí, pues, es más que evidente, es de sentido común, ¿no? Que hubo participación de los Estados Unidos, pero no lo quieren reconocer ni uno ni otro. Exactamente. Creo que con el gobierno de Andrés Manuel se generó una brecha de comunicación también bastante, bastante grande, una brecha que justamente es uno de los retos que va a tener la presidenta Claudia Sheinbaum para poder seguir cada vez acotándola más. Es necesario, como dije anteriormente, que los países se den cuenta que para combatir este flagelo que es el narcotráfico, que es la trata de personas, incluso tratar de ordenar la migración, se necesita una mayor cooperación, se necesita un mayor entendimiento, se necesita realmente que se lleven a cabo estos principios de diplomacia pública, no de diplomacia secreta. Entonces, creo que eso es algo que se nos ha estado olvidando tanto a nuestros socios como a nosotros. No hay cabida para la diplomacia secreta en las nuevas relaciones internacionales. Y entonces, hablamos del problema de migración, el problema del tráfico principalmente de drogas sintéticas y el fentanilo. Alex, se nos acaba el tiempo, pero ¿será el fin del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá? ¿Con esta amenaza de aranceles? ¿Con este regreso del proteccionismo? O sea, ¿ya dio el Tratado Libre de Comercio la vida, más de 30 años? ¿Ya es hora de cambiarlo? ¿Cómo es? Yo considero que se va a reformar el tratado. A ninguna de las tres naciones le conviene que desaparezca. Quizás se establezcan mayores restricciones para la participación de actores externos, como es el caso de la inversión china. Se va a reformar el tratado para limitar esos aspectos. ¿Y el cobro de aranceles es solamente una amenaza? ¿O de plano sí Estados Unidos está diciendo venga ese dinero porque están saliendo más beneficiados Canadá y México? Fíjate, Alberto, voy a usar un lenguaje muy colonial, muy coloquial. A Donald Trump le gusta la estrategia de la chancla y la abuelita. Si no haces esto, saco la chancla y te pego. La posibilidad de subir aranceles sería violatorio al mismo tratado y México podría acudir a paneles arbitrales para quitar esa medida unilateral del gobierno estadounidense. Un minuto, Melanie, para que concluyas. Ok, yo también creo que básicamente que Estados Unidos se salga o que haga algo para que nosotros nos salgamos del tratado. Sería como meterse un balazo en el... Lo que en la mayoría de los casos a Estados Unidos también le conviene bastante, pero sobre todo lo que está diciendo Trump sigue siendo parte de su estrategia de campaña, parte del abanderamiento que hizo de este tema. Creo que sí, está como la zanahoria y el garrote. Si no haces algo, pues te pego y no te doy la zanahoria, no te doy el premio. Sin embargo, creo que también hay que tener en cuenta el perfil que va a tener el nuevo negociador, Jameson Green, que es muy cercano a Lightinsert. Y creo que eso podemos verlo como una pequeña oportunidad porque ya sabemos más o menos el perfil que puede traer este negociador para nosotros. Y sobre todo, bueno, pues también teniendo en cuenta que vamos a tener a Marcelo, que tiene relaciones bastante personales, cercanas, con estos estadounidenses negociadores. Con el yerno, es amigo del yerno. Con el yerno. Muchas gracias, Alex Martínez, profesor de la UNAM y de la Universidad de Alasay. Melanie Benz es maestra en Estudios México-Estados Unidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Meganoticias.